Y Vibe de Jimin y Taehyung estrena nuevo teaser. El primer teaser de Vibe de Taehyung y Jimin se ha revelado y causó gran impacto entre ambas partes de los fandoms. Al comienzo se puede ver a Taehyung caminando por un escenario, mientras luces de fondo iluminan el lugar. Con música suave de fondo se puede ver cortes del rapero y de Jimin posando de maneras distintas a la cámara. Para el final suena la voz de ambos artistas cantando, tú sabes que nosotros tenemos la onda, lo que podría tratarse del coro de la canción. La colaboración entre Taehyung de Big Bang y Jimin será lanzada el 13 de enero a las 2 pm hora coreana. Los horarios son los siguientes. 12 de enero a las 11 pm en México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. 13 de enero a las 0 am en Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá. A la 1 am en Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana. Y a las 2 am en Argentina, Brasil y Chile. Por cierto, solo por el día de hoy, a los que se unan a los miembros del canal, les regalaré totalmente gratis el curso básico de coreano. Así que ahí nos vemos. Saludos amigos. Únete a un lado del botón de suscribirse. ¿Y RM y Jungkook irán a los Grammy 2023? Jin ya inició el servicio militar el 13 de diciembre del 2022, por lo que no se sabe si los integrantes de BTS asistirán a la premiación. Algunas ARMYs sospechan que los representantes del grupo serán el EDR RM y el más joven, Jungkook. ¿Pero por qué irán? Ante la cercanía de la ceremonia de los Grammy 2023, las ARMYs aseguraron que los integrantes de BTS que representarían a la banda de K-pop serán RM y Jungkook, debido a ciertas pistas que han encontrado en redes sociales. Deben asistir porque la banda está nominada a las siguientes categorías de la famosa premiación de las que podrían ser ganadores. Estas son las siguientes nominaciones. Mejor Video Musical por J2KOM Mejor Pop Duo Group con My Universe de Coldplay Y por el Álbum del Año Los Grammy 2023 serán el próximo 5 de febrero del 2023. Esta será la 75ª edición de los Premios Grammy, que se realizará de las 18 a las 21.30 pm en horario central. El lugar donde se realizará será en Crypto.com Arena, en Los Ángeles, y planea dar un reconocimiento a las mejores entregas de los artistas del momento. Estas se recopilan desde el 1 de octubre del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2022. Una seguidora de los dos descubrió algunas supuestas pruebas de que están teniendo una relación en secreto. Una fan al parecer encontró que sería la cuenta principal de Spotify de Joonjin, que incluye su nombre de cuenta, Hyun Joonjin, algunas canciones de Lee Serafin y que la hermana está siguiendo. Y aunque se considera normal una cuenta de Spotify, lo curioso es que la foto de perfil de la cuenta es un retrato animado de dos muñecos, que están dibujados con un estilo artístico similar al de la cantante. El dibujo contiene detalles que son idénticos al estilo original de los artistas en la vida real. Joonjin dibuja exactamente igual a como lucía el rapero con su cabello azul, su traje muy parecido y algunas perforaciones, y Joonjin de la misma manera con una foto de ella misma y sus aretes de oro. Aunque parece una prueba contundente para definir que los artistas se encuentran enamorados, hay quienes aún no lo creen. Y las opiniones están divididas sobre si sería en realidad una relación o no. Por lo tanto, los fanáticos se aseguraron de que el dibujo que realizó la cantante y es semejante a los dos. Pero por otro lado están los fans que no creen tanto en esta versión y esperan un anuncio oficial de los implicados. Y Jin de BTS sorprende a los internautas después de ser el cameo más inesperado en las fotos de TXT. Parece que alguien más se asegura de que ARMY no extraña demasiado a Jin, y no es otro que TXT. A lo largo de los años, los dos grupos han tenido interacciones adorables. A pesar de la diferencia de edad y experiencia, los miembros aparentemente son cercanos y se apoyan entre sí. Posiblemente extrañan a Jin, tanto como nosotros, después de que hizo un cameo inesperado en sus imágenes conceptuales recientes. Jin no lo hizo, pero estuvo suficientemente cerca en forma de personaje de RJ de VT21. RJ es una alpaca, personaje de Jin. El 10 de enero hora coreana, TXT publicó imágenes teaser para su próximo álbum, The Night Chapter, Temptation. Como era de esperar, todos los miembros se veían impecables y encarnaban en el concepto único del que habían bromeado. Sin embargo, dos fotos recientes se destacaron por los internautas con ojos de águila, y eran de Subin y Hyunen Kai. Los dos miembros estaban rodeados de lindos animales de peluche que contrastaban con sus imágenes maduras, consolidando el tema de Peter Pan. Cuando los internautas se acercaron, notaron un peluche de RJ en ambas fotos. Aunque estaba oculto, el pañuelo rojo y las distancias características del personaje eran evidentes. Después de las imágenes que se compartieron en línea, los internautas de ambos fandoms no pudieron tener suficiente con esto. Y para Seo Joon y V serán protagonistas de un nuevo proyecto. Se ha revelado que serán los protagonistas de Seo Jin's. Este es un derivado del programa Jones Kitchen. TVN reveló que se estrenará en febrero, pero la fecha y los horarios aún no se han definido. El programa de Seo Jin's es una serie de restaurante dirigida por Lee Seo Jin, quien ha estado activo como director en Jones Kitchen, y será promovido como el nuevo presidente del grupo. A diferencia de la temporada anterior, que introdujo comidas tradicionales que representan a Corea, como Bulgogi y Pippin Pap, Seo Jin's presentará menús más ligeros y variados. En la próxima temporada, el K-drama, ¿K-drama? Es un reality, ¿no? Estará protagonizado por Lee Seo Jin y Jung Yoo Mi y Parseo Joon, quienes trabajaron juntos en Young Kitchen y Choi Won-sik, quien tuvo una participación en otro spin-off de dicho programa. El programa se reunirá para un viaje más grande y emocionante. A principios de diciembre, mientras que la primera filmación se hizo en México, se vio a Parseo Joon y V de BTS saliendo juntos en un restaurante local, que se llama La Playita, en Bacalar, Quintana Roo, lo que generó especulaciones de que el actor Idol también podría unirse como el nuevo miembro del elenco. Cuando el rumor circuló en línea, TVN no confirmó ni negó la participación de Kim Tae-hyun, aunque incluso antes de que los medios confirmaran su participación, V encienó su colaboración con Parseo Joon en su publicación anterior en Instagram. La serie de restaurantes ya está llamando la atención, pues el productor Nayeon Seok está a cargo del programa. Seo Jin's de TVN es el proyecto de reunión de Parseo Joon y V de BTS, junto con el miembro del Wova Squad, Choi Won-sik, que será el primer reality show este 2023. El trío junto a Parseo Joon-sik y Peekaboy ya conocieron a los espectadores en la segunda mitad del 2022, después de protagonizar el programa de In The Soup. Mientras Parseo Joon también regresa con un nuevo K-drama, Johnson Creature con Han So He en la primera mitad del 2023. Este año también marca su debut en Hollywood a través de la película The Marvels. Gracias por ver el video.